1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Era dentro luego tus recuerdos Antrado en el cuerno a un millas del miedo Queriendo hacerse a la mar Soltarse o se amarrar Fiel adentro, suspido, sin ganas, caramelo que no sabe nada, me lleno mi vida, que aún sigue vacía. Fiel adentro, la recuerdo, ese amor que sacra está conmigo, ese amor que aún vive en mí, ese amor convencido va con mis cinco sentidos, va recorriéndome todo, y el adentro no aguanto más. Ese amor hecho polvo va evitando en mi mente estar, caminando dormido, y el adentro caliente va. Este amor convencido va con mis cinco sentidos, va caminando dormido. El adentro llevo el sentimiento, clavado en el medio de mis lamentos, queriéndome desangrar, robando mi alma. Fiel adentro también sus palabras, recordándome que no siento que se aburre mi vida, canción inconocida. Fiel adentro, la recuerdo, ese amor que sacra está conmigo, este amor que aún vive en mí, ese amor convencido va con mis cinco sentidos, va recorriéndome todo, Fiel adentro, y el adentro no aguanto más. Fiel adentro no aguanto más, este amor hecho polvo va, este amor convencido va con mis cinco sentidos, va caminando dormido. Fiel adentro no aguanto más, este amor convencido va con mis cinco sentidos, va caminando dormido. Fiel adentro no aguanto más, este amor convencido va con mis cinco sentidos, va caminando dormido. Fiel adentro no aguanto más, este amor convencido va con mis cinco sentidos, va recorriéndome todo, Fiel adentro no aguanto más, este amor convencido. Fiel adentro no aguanto más, este amor convencido va con mis cinco sentidos, va caminando dormido. Fiel adentro no aguanto más, este amor convencido va con mis cinco sentidos, va caminando dormido. Fiel adentro no aguanto más, este amor convencido va con mis cinco sentidos, va caminando dormido.